Música A ver, ¿qué van esos chavales? La moto, bueno. Parece un saltamontes, tío. Pero joder. Y tumba entre las piedras, joder. Esto es la otra. Venga, ya, fiesta. Vamos a... Aquí, esto es... Hollywood, tío. Sí, yo lo he visto. Y no lo he visto. ¡No! Y tirate contra cosas, tío. Quiero verlo. A ver si este vas a ver con nada. Eso es tirate contra cosas, ¿no? Ahora, cuando me maté, voy a... Tiene que ser el lucho Tiene que ser el lucho Joder, el de Vicodcerol está gozando, ¿no? Era yo ¿Eras tú? Que me alarga yo lo he hecho No hay otra tío, Pate Madre mía, chaval He ganado tu corrección, tranquilo, ¿vale? Mira, Pate Mira, dime Ven aquí, toma, coge este arma Hostia, qué guapo, ¿no? Mira, Pate ¿Cuál es mejor que la que tengo, David? ¿Es una ametralladora? Sí ¿Puedes cambiar mi clave? Por aquí no hay nadie, ¿no? Surah Justlo No hay nada, ¿no? No hay nada ¡Y no hay nada! ¿Por qué? No hay nada No hay nada No hay nada Esta es pequeñita Esta es una mierda Más que el carro, que guapo Me gusta ¿Para una botella? No, para que se vea ¿Para una botella? ¿Para una botella? ¿La botella? ¿Para una botella? ¿Para una botella? Ah, vale, es que para subir es el distrito derecho ¿Qué raro es esto, tío? Hostia Estoy jugando Tío, a ver, es que... El helicóptero, tío, ¿cómo lo controláis yo? Esto es... Es basura como en el 4 No, no, es peor, es peor Es marca de la casa Helicóptero basura Chócate con toda la ciudad, por favor, bate Pa' ver, tío Pa' ver, pa' ver, ¿cómo se choca? Subo por las paredes con la moto La moto es peor que la de... Madre mia Fue invencible, tío, la moto Tío, la moto La moto es peor que la moto es peor que la de Walther Si, si Coge algo así ¿Qué pasó? El carro, ¿no? A ver si subes con la pared de arriba en plan esto No, un poquito nada No subo tanto Uy, casi Casi tengo que parar los sitios de la gente ¡Ay, ay, ay! Hay una acalera al cielo Ya lo he visto Aquí, aquí Sube por aquí ¡Yii! ¡Esa es! Sí Está llenando el tiro ¡Como es tu! ¡Como es tu! ¡Desafío! ¡Cuatro! ¡Ey, que queda! ¡Uaaa! ¡Que cutre, tío! Bonificación de salto ¡Puedo echarte los peones! ¡Bonificación de salto perfecto! ¡Puedo echarte los peones! ¡Algo otra vez, tío! ¡Esto es lo más fuerte que está acá! ¡No es freno de mano! ¡Es repugnante! ¡No es freno de mano! ¡Uy, los chacarabuelos, ¿no? ¡Uy, los chacargados! A dos Camperos de un tiro. Esto es muy blandito, tío. Lanzagranadas, tío, no revienta a los coches de un tiro. Y le va muy bien, muy bien, muy bien, tío. No, 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 no. ¿Has visto que realiza el error de los coches? ¡Joder tío, es que se apunta como el culo, macho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, si le dan la cabeza, tío Esto está alucinado ¿Cómo que se puede? Y me lo quitan, ¿sabes? Vete a... Yo voy a dejar de aquí Me la pago, chaval, ¿eh? Mami, ¿en serio? ¡Joder! Dime a la dícete... Dime a la dícete... Dime a la dícete que llamo ¿Que llamo? ¿Que llamo? ¿Te vas o qué? ¿Que llamo? ¡Que se ha ido! ¡Ah, que se ha ido! ¡Ah, que se ha ido! ¡Que llamo! 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 ¡Ha, que llamo! ¡Que llamo! ¡No hay agua! ¡Que llamo! ¡Se ve un pelín mejor! ¡Hombre! Lo que tampoco es... La play es un pelín mejor La consulta en dos veces Pero la calidad de la textura es la misma Y los colores y todo Seguro que son planos, no tienen nada, no me ha fijado bien, pero seguro. Ahí es donde más se nota. Los colores son iguales, tío. Oye. Dime. Dile a David que me voy a desconectar, ¿vale? ¿También te vas tú? O sea, es que no te gusta mucho. O sea, es que no te gustan mucho los juegos. Yo llevo bastante tiempo jugando. Ya, la verdad es que tampoco es que sea gran cosa. Oye, yo he ido con el tronco y se siente. No está mal, ¿eh? Se me ha descargado por la mamá. Oye, no os digas. ¡Ah, no os digas! ¡Ah, no os digas! ¡No os digas! ¡Ah, no os digas! ¡Hasta la mañana hasta ahora! ¡Oh, no os digas! ¡Es que es el agua de la alcaña, tío! ¡Es la agua de aquí! ¡Oh, no os digas! ¡Este frén se va a bajar! ¡Eh, qué tío! Hay mapas, hay mapas Mapa, si yo de esa pantalla Hay mapas, hay mapas Hay mapas, hay mapas Buah, que noche con loco de esto tío Es super falso cuando te choca Tu freno de mano Tendrás como uno ¿Eso cuadrado o qué? ¿Cuál es el freno de mano perfecto? ¿Eso es el freno de mano? Freno, freno, freno de mano ¿Dónde está el freno de mano, tío? ¿Triángulo? No puede ser tan raro ¿Es triángulo? No, no es el freno de mí ¿Cuál es el freno de mano? punish, dije ¿Cual沒關係? ¿Puedo? ... ... ¡Gracias!